Hoy queremos escuchar a la presidenta de ANATO, la doctora Susan Satt, actualmente. Doctora Susan, buen día. ¿Cuál es el balance que ustedes hoy analizan de esta Semana Santa? Cotelco dice que quedaron con la cama extendida en su comunicado. Ha sido un 40% esta Semana Santa, que ha sido la Semana Santa más baja en los últimos 20 años. ¿Qué opina ANATO? Otro de los gremios bastante afectados en esta temporada. Muy buenos días. Doctora Susan Satt, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Bien, Edgar. Muy bien. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. En cuanto a la Semana Santa para las agencias, estamos viendo que antes de la Semana Santa, la semana anterior y ese fin de semana de Domingo de Ramos, hubo una gran afluencia de gente aquí en la isla. De pronto, en Semana Santa, casi hay que ir hotel por hotel a ver quién le fue bien y quién le fue mal, porque hay hoteles, entiendo, que les fue muy bien y hay otros que no les fue tan bien. Pero, Edgar, o sea, tenemos que ver la realidad aquí. Primero, tenemos, o sea, tenemos que ver el número de vuelos. Durante la Semana Santa tuvimos entre 23 y 27 vuelos diarios, depende del día. 23 y 27, viniendo de un promedio como de 20, 21 vuelos diarios. Entonces, un gran aumento no hubo, pero sí hubo aumento de vuelos. Al principio de la Semana, la ocupación de los vuelos fue más, fue mejor. Hacia el final de la Semana, pues lo que era viernes, sábado, domingo, pues ya la gente está casi de regreso y no están, no están viajando y pues hubo, no hubo mucha afluencia. Entonces, pienso que fue una mezcla de cosas que unos bien y otros no tan bien. Con los restaurantes, pero seguro Andrea habló de eso, seguramente vamos a ver que unos restaurantes les fue bien, otros de pronto no tan bien. Pero, ¿cuál es nuestro problema grave aquí en la isla? Primero, pues estamos hablando de los vuelos. Los vuelos, depende de la gente que va a llegar a la isla. Si hay más vuelos, puede llegar más gente. Si hay menos vuelos, pues obviamente menos gente. Con el número de 23, 27 vuelos que teníamos en Semana Santa, comparado con 32, 35 vuelos que teníamos en la época de Viva y Ultra, y teníamos esos vuelos como normales en Semana Santa o en vacaciones, habían hasta más vuelos, pues no. ¿Escucha? Vita, ahora sí, adelante. Adelante, doña Susa. Bueno, vamos a ver qué está pasando ahí, pero parece que se le cortó, está en espera. Ahora sí, adelante, doña Susa. Escucha, ahora sí. Ahora sí, adelante. Entonces, lo primero son los vuelos. Entonces, si hay vuelos, puede llegar gente. Si no hay vuelos, pues no llega la misma cantidad de gente. Pero el otro problema era, y pues todos somos testigos y no estamos inventando el agua tibia con este dato, pero sabemos que durante, empezando con, como en el año 2017, la gente empezó, estaba llegando mucho tráfico, estaba llegando a su apogeo Viva y Ultra, 2018, 19, llegando muchos, aumentando el número de vuelos, hasta que tuvieron la mitad de los vuelos aquí. En 2020, cuando llegó la pandemia, pues fue el primer golpe, seis meses sin vuelos, y la primera aerolínea que voló después de la pandemia fue viva. Cierto, entonces, pues la gente empezó, después de seis meses de encierro, pues la gente empezó a viajar como loca, porque pues del encierro a la libertad era un paso muy importante para la gente. Y vimos un repunte en el turismo, pero pues llegó el año 2022 y llegamos al final de Viva y Ultra. Hasta el año 23 estamos en, veremos si iban a volar o volver a viajar, o pues finalmente no, no volar. Entonces, en ese lapso, aquí estamos en, según la Cámara de Comercio, como 1.800 alojamientos. O sea, es un número impresionante. Eso es entre hoteles, hotelitos, posadas, todo tipo de alojamiento turístico. Entonces, con eso, pues hubo un boom. Entonces, llegamos a este momento a una, yo diría, es una nueva realidad que tenemos. ¿Por qué? Porque las aerolíneas nos han explicado en las reuniones que tuvimos con ellas, con el gobernador en la vitrina turística, nos entrevistamos con todas, y todas tienen el mismo, como el mismo, la misma línea, ¿no? Entonces, ellos dicen, número uno, tienen problemas de slots, sobre todo ahora para el verano. Ahora hay dos temporadas para las aerolíneas, verano y invierno. Y verano es ahora desde el primero de abril hasta finales de noviembre. Y primero de diciembre hasta finales de marzo es invierno. Entonces, nos dijeron claramente en esas reuniones que tienen problemas con los slots. El slot es el sitio de parqueo del avión. Entonces, en Bogotá sabemos que el aeropuerto El Dorado está quedando pequeño. ¿Por qué? Porque todos los días estamos viendo en las noticias que están creciendo el número de aerolíneas que están dando a Colombia. Ahora va a llegar Emirates desde Dubái, vía Miami. Va a llegar a Bogotá, donde va a parquear el avión. Obviamente, El Dorado tiene que sacar el sitio de parqueo para los vuelos de Emirates. Y como Emirates son todas las aerolíneas, entonces le quitan a uno, les ponen a otros, y todas las aerolíneas. Y Avianca nos dijo claramente que ellos iban a tener una reducción en el número de slots. Y eso controla el número de vuelos que ellos tienen. Entonces, cuando tienen esa limitación, y como digo, eso es dinámico, ¿no? En un momento puede subir el número de slots, en otro momento puede disminuir el número. Entonces, ese es un factor, pues, si uno no conoce el turismo, las aerolíneas, pues, es que de pronto uno no maneja. Pero es un dato importante, porque nos dijeron que iba a afectar el número de vuelos a San Andrés. Ahora, desde esta semana, estamos ante una otra nueva realidad, que son entre 19 y 21 vuelos diarios promedio, ¿no? 19 a 21. Teníamos 23 a 27 en Semana Santa. Entonces, obviamente estamos bajando frecuencias. Tanto, y tenemos dos, realmente tenemos tres aerolíneas, pero Wingo solo vuela a la costa. Entonces, tenemos básicamente Avianca y Latam con el grueso de los vuelos llegando aquí. Y, obviamente, si no tienen los sitios de parqueo en los aeropuertos, pues, pueden tener menos vuelos. Y también, Edgar, tiene que ver con la demanda. Cierto, hay demanda del destino. Si hay demanda, hay vuelos, porque la aerolínea, su negocio es ganar dinero. Cierto, su negocio es volar aviones, no tenerlos en tierra. Entonces, si hay posibilidad de ganar y hay demanda, y la gente quiere venir aquí, pues, ellos van a ver cómo van a poner los vuelos. Pero, por el momento, eso es nuestra realidad. Otro factor, Edgar, es la gran competencia que tenemos. Y un dato muy interesante, hablando con mis colegas del continente, a través de la Semana Santa, dijeron muchos que la gente ni siquiera optó por volar a ninguna parte. Si no, se desplazaban para su finca cerca de Bogotá, de Medellín, de Cali, y no hicieron viajes largos, porque las agencias también se quejaban de la falta de venta también para Semana Santa. Y como puede pasar con los hoteles y puede pasar con las agencias y puede pasar con todo el mundo, también hay agencias que seguramente les fue bien y vendieron mucho, y hay otras agencias que no les fue tan bien, dependiendo del tipo de tráfico que manejan. Entonces, hay una serie de factores, pero lo que sí nos afecta mucho es que tenemos una gran oferta, un superávit de alojamiento, y tenemos mucha cama para poca gente. Pues no poca gente, pero menos gente. Entonces, si tenemos eso, pues, ¿de quién es culpa? No es culpa de nadie, no es culpa de la aerolínea. Es la realidad, la gente se animó a hacer hoteles, a hacer cosas, y si hablamos hotel por hotel, vamos a ver que ciertos hoteles que les fue muy bien en Semana Santa, y hay otros hoteles que de pronto no. Entonces, pues, según el comunicado de Cotelco que conozco, según ellos estaba por el 40%, es un, para los años anteriores, o sea, es un factor, un índice fatal, pero absolutamente fatal. Entonces, pues, tenemos que, son muchos factores que inciden, y la gran competencia que no solo tenemos del Caribe colombiano. La Guajera tiene mucha publicidad, la gente está yendo para la Guajera. Cartagena, pues, Cartagena es un destino también muy apetecido por los colombianos. La costa del Caribe, más el Gran Caribe, las islas del Caribe, todo eso es competencia para nosotros. Y sabemos que a veces hay tarifas aéreas más baratas fuera de Colombia que venir aquí a la isla. Entonces, todos esos factores, Edgar, juegan un papel importante y determinante en el tráfico que tenemos. Doctora Susan, puede ser el factor decisivo el tema de los tiquetes. En Semana Santa estuvieron los tiquetes demasiado altos. ¿Cómo estuvieron los tiquetes según el análisis que usted hizo para esta Semana Santa? Hay personas que decían que hay tiquetes de 500, 600, 700 mil pesos en Semana Santa, y que eso pudo ser el factor de que la gente no escogió el destino de San Andrés, porque sería más barato irse a República Dominicana, irse a Punta Cana, irse a México, irse a otro destino que venirse para San Andrés. ¿Qué opinión le dijeron sus colegas? No, claro que las tarifas aquí tenemos dos aerolíneas, Avianca y Latam. Y obviamente no hay más competencia. Entonces, pues, y sabemos que de por sí esta ruta es la más costosa para las aerolíneas, es la más lejana. Entonces, en venir aquí, ida y vuelta a Bogotá, pueden hacer cuatro vuelos a Medellín. Entonces, mucho más rentable para ellas es esa ruta que es venir acá. Entonces, claro que las tarifas para que teníamos que vendían a 80, 70 mil pesos, pues esas tarifas no son ni, ni, ni pueden ser reales para un viaje a San Andrés. Simplemente no dan los costos. ¿Y cuál es la prueba de eso? Fue la quiebra de las aerolíneas, Edgar. La quiebra. O sea, tenían un modelo que no les estaba funcionando el modelo porque pues las cosas no lo estaban. Y se dieron cuenta tarde y se fueron a la quiebra, causando un daño enormemente grande al público, a las agencias de viajes, a todo el mundo. Entonces, no, o sea, las tarifas, ¿cómo será que hacen contraflujo? En Semana Santa estamos mandando aquí en la oficina a una persona a Cali. Entonces, un tiquete de ida, no más, había tiquetes en 500, 600, hasta 800 mil pesos. La ida a Cali, cuando se supone que la gente estaba llegando aquí y debe ser más barato, no estaba nada barato. Entonces, cuando hablas tú de 500 o 600 mil pesos, si eso, si estás hablando de ida y vuelta, no, esas tarifas difícilmente se consiguen, difícilmente. Y tenemos que decir que Avianca todavía está dando el descuento para los residentes que ayuden muchas tarifas saliendo de aquí para los residentes de la isla. Pero, pues, con todo y eso, las tarifas no están baratas. Entonces, tenemos muchas realidades que nos afectan. Claro que estamos con doña Susan, ella es la presidenta de ANATO, Capítulo San Andrés. Compañero Jorge Castro, te escucho a doña Susan. Sí, claro, Edgar, gracias. Doctora Susan, con los buenos días. Bueno, usted hablando del tema de las tarifas de los vuelos y que hemos estado haciendo seguimiento, claro que usted también hace un análisis de otros temas también que se deben mejorar en términos de oferta, de lo que estamos presentando nosotros como departamento. Pero, con la realidad ahora y lo que se vivió en su momento con Ultra y Viva, que nos, que acostumbró, por decirlo de una manera, la gente a tiquetes, Ultra llevó a vender tiquetes hasta 50 o hasta menos de 50 mil pesos en promociones y Viva le siguió el juego. Con la Tania, Bianca y ahora con Yesmar y la gente está esperando tiquetes a ese precio, ¿se ve viable eso de que volvamos a tener tiquetes? No sé si a 50 mil, pero por lo menos a 100, 120 mil pesos hacia San Andrés. Yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho porque, pues, uno tiene que pensar que eso no puede dar. Esto ni da para pagar el jet fuel o la gasolina para el avión aquí a San Andrés. Ahora, hay expectativas sobre la entrada de JetSmart, una aerolínea low cost chilena. Entonces, yo tuvimos, ellos vinieron acá, vino un ejecutivo. Acá tuvimos oportunidad de hablar con él y una pregunta que le dice, pues, JetSmart, ¿qué va a ser diferente? Que para no, si ustedes son low cost y vimos que dos low cost se fueron a la quiebra, ustedes, ¿qué van a ser diferentes? Entonces, me miró y me dijo, no, qué buena pregunta, qué buena pregunta. No, estamos viendo, pues, toda la historia, todas las cosas de cómo operaron, cómo hicieron y todo. Porque hoy en día, todo el mundo dice que es low cost, pero el low cost depende de muchos factores. Y ahora he llegado a las aerolíneas a decir, de acuerdo a lo que necesitas y quieres para viajar, es lo que vas a pagar. Entonces, si quieres hablar con, si quieres viajar con un moral, pues, vas a pagar una tarifa. Si quieres maleta y quieres una silla de adelante, pues, vas a pagar otra. Así de sencillo es. Entonces, JetSmart, no hay, no nos dieron fecha para entrar aquí. Eso se ha demorado. Ellos están volando en el continente. Empezaron a volar el 14 de marzo, pero aún no han definido. Nos dijeron eso claramente, le dijeron eso al gobernador cuando estuvimos en Bogotá, que nos reunimos con ellos también. Entonces, le dijeron, nos dijeron claramente que no, que no tenían fecha todavía, que de pronto esperaban entrar hasta antes de fin de año. Pero, pues, todo el mundo, las aerolíneas, no podemos olvidar que las aerolíneas también sufrieron la crisis de sus vidas con la pandemia. Tantos meses sin volar, pagando nóminas y pagando todo. Fue una época dura para todo el mundo. Entonces, ellas están también en el camino de recuperación financiera, ¿cierto? Están tratando de recuperarse de semejante descalabro que tuvieron, como todos nosotros que todavía estamos en eso. Pero, o sea, esa es nuestra realidad, Jorge. Eso es lo que no vamos. Yo no creo que volvamos a ver esas tarifas. Y si vuelven, pueden ser dos o tres sillas en el avión, o cuatro o cinco, pero no van a ser más porque a ese precio es un gancho. Puedes usarlo como un gancho promocional para conseguir la gente. Pero cuando uno trata de buscar esas tarifas, créeme que son difíciles de encontrar. No se encuentre. Bueno, estamos con la doctora Susan San, presidenta de ANATO. Compañor Antonio Colmenares, lo escucha la doctora Susan. Muchísimas gracias, doña Susan. Muy buenos días, qué bueno saludarla, qué grato. Doña Susan, yo tengo dos inquietudes, porque le voy a plantear la primera por ahora para darle paso a mis compañeros. La primera pregunta es, ¿usted no personal con receptura? ¿Cómo le ha ido? Para ver, no así en general el panorama, sino usted con la empresa, no digamos con el gremio de ANATO, sino con la empresa que usted maneja. ¿Cómo ha sentido eso en el último tiempo? Porque, no voy a plantear de una hora para la segunda pregunta, porque es que dependiendo de eso, usted debe tener una visión de qué es lo que realmente hay que hacer. Porque si seguimos en esa pasividad de que esperemos a ver si esa persona de la frontera alivia con el costo de combustibles, a ver si de pronto van más vuelos para allá, las aerolíneas mandan más vuelos, o esperemos a ver si es que es el low cost, que hay que retirarlo, hay que hacer, porque para San Andrés no funcionaría. Entonces, solamente para residentes, y reizales, y demás, el precio especial, diferencial, pero buscar soluciones de doña Sombra, realmente, yo lo que observo, es que hay pasividad, y esa pasividad, está llevando de gremios a lo que pasó, estos informes de esta semana, que la Semana Santa no funcionó, que realmente no, como usted lo dijo, no para todos, pero por ejemplo, el comunicado es de verdad, como para sentarse a pensar qué está pasando, y tratar de salir de esa especie de pasividad, me disculpan si ofendo a alguien en eso, pero hay pasividad, de esperar como sentado, esperando a ver qué pasa, doña Sosant, yo no sé cuál es el análisis, que usted hace, también tomándolo desde el, pues, de su propia empresa, de todo lo que es receptur, muy buenos días, doctora Sosant. Gracias Antonio, y gracias por la pregunta, que ciertamente, tiene razón en algo, y es que, o sea, si no trabajamos conjuntamente, sector público y privado, porque el sector, la gobernación, vive del número de turistas, que llegan a la isla, entonces, obviamente, le interesa tener el tráfico, también los negocios, las empresas, vivimos también de la gente, que llega aquí, con eso pagamos nóminas, por eso pagamos impuestos, etcétera, entonces, tenemos que trabajar conjuntamente, o sea, cuando uno ve, uno no vio, en el pleno de Semana Santa, ah, no tengo pasajeros, o no me ha llegado gente, porque seguramente vieron, con anterioridad, cómo les iba a ser la Semana Santa, entonces, en el, por eso digo, que tenemos que trabajar conjuntamente, si se vislumbra, una temporada, realmente fatal, que no estamos viendo reservas, no estamos viendo vuelos, o los vuelos que están llegando, están llegando con, con, no llenos, sino con menos pasajeros, entonces, tenemos que, bueno, cuáles son las medidas, que vamos a tomar, lo que tú estás diciendo, no ser pasivos, y no ser reactivos, sino ser proactivos, y ver qué podemos hacer, o sea, realmente, a nivel local, o sea, hasta en el comercio, o sea, qué clase de promociones, hacemos en el comercio, cierto, para la gente que está llegando, qué podemos inventar, para, para, fomentar, el, el, el consumo, o la compra de la gente, cuando lleguen aquí a la isla, por ejemplo, qué, qué estamos trabajando, como agencias, con las agencias, que nos mandan, pasajeros también, bueno, cómo están viendo ustedes, la semana santa, cómo, podemos prepararnos, y saber, cómo va a ser, o cómo no va a ser, cierto, entonces, todas esas cosas, sí son importantes, pienso que, pues, sí, estamos, ya pasó la semana santa, y estamos, lo que, para, yo creo que para, no fue, no, no fue, yo pienso para las agencias, fue una semana santa, así, pues, como regular, ¡Gracias!